Nuestra zona ofrece hermosos pero complicados escenarios para la práctica del deporte tuerca, y es que los competidores del rally del Bío Bío tienen claro que el ripio y las curvas son desafíos que deben superar constantemente en cada fecha de competencia. Es el caso de los pilotos Roberto y Rodrigo Valdivia, quienes como padre e hijo comparten la misma pasión por los autos y la velocidad. Es más, en la última fecha del rally Bío Bío disputado en Portesuelo, ellos consiguieron buenos resultados. Corrimos en Portesuelo la segunda fecha del campeonato de rally del Bío Bío. Corrí con mi hijo en la categoría N2 hasta 1.600 centímetros cúbicos, donde Rodrigo ocupó el segundo lugar y yo ocupé el cuarto lugar. Lo que nos deja, me deja a mí en la segunda posición del campeonato, en la categoría. Bueno, la experiencia fue bastante buena. Apuntamos a cambiar de auto con mi navegante y con el equipo, lo cual fue una muy buena decisión porque la verdad es que habíamos tenido bastantes problemas mecánicos que nos habían impedido poder sumar kilómetros, experiencias y ver realmente el rendimiento que teníamos, que es realmente lo importante. Así es que con este auto no tuvimos problemas mecánicos y nos dedicamos a correr, que es lo que realmente nos importa. Y tuvimos muy buenos resultados, no solo el resultado final, que obviamente fue muy bueno sumar un segundo lugar, sino que el resultado también etapa por etapa. O sea, anduvimos en tiempos muy competitivos. En relación a la pasada fecha del Rally Bio Bio, ambos pilotos dieron características de los autos que utilizaron, los cuales resistieron de buena manera los terrenos de portesuelos. En consecuencia, les permitió finalizar la competición sin inconvenientes. El terreno pensábamos que iba a ser un poquito más complicado por el tema del frío y el hielo en el piso. Pero la verdad que no presentó mayores complicaciones. Los autos desarrollaron con altas velocidades, hubo alguna incidencia, pero ninguna de mayor consecuencia o con desgracia. Los caminos realmente buenos, el Rally fue de Prime bastante largo, mucho más largo que en otras ocasiones. Así que terminamos bastante satisfecho y bastante contento con la participación del equipo Valdía Rally Team. Es un auto de 1.661 metros cúbicos, marca Hyundai, el modelo es Jets. Es el mismo auto en el que corre mi papá. Por lo tanto, como equipo también nos facilita las cosas el hecho de poder preparar un solo vehículo del mismo tipo. Entonces, podemos sacarle mejor rendimiento, poder hacer distintas pruebas al auto, cambiar las cajas de cambio y hacer otro tipo de pruebas que finalmente nos lleven a tener la mejor puesta a punto. Y es un auto que anteriormente lo corrieron otros pilotos importantes y que incluso por carrera no salió campeón con este mismo auto en el año 2015 en esta categoría. Es un auto que sabe de triunfo. Hay que indicar que Rodrigo Valdivia es abogado. En ese sentido, manifestó que su padre es fundamental para que él pueda seguir relacionado a su gran pasión por la velocidad. Aquí estoy en la oficina. Es mi trabajo de lunes a viernes y también los fines de semana cuando estoy con demasiado trabajo. Y bueno, como siempre lo he dicho, nada podría hacer si no fuera por mi padre. Mi padre es el que, aun cuando él también tiene su negocio y tiene que preocuparse de su trabajo, se encarga de la preparación de los autos, de buscar los revuestos, de entenderse con el equipo de apoyo que tenemos, de hacer las reparaciones, la parte logística. La verdad es que se encarga prácticamente de todo. Yo trato de ayudar en lo que puedo, pero la verdad es que tengo muy poco tiempo, sobre todo en la semana. Y el poco tiempo que tengo el fin de semana lo trato de usar para poder entrenar. Así es que las gracias nuevamente a mi padre que permite que podamos participar y en buenas condiciones. Respecto a sus próximos desafíos, ambos señalaron que seguirán trabajando arduamente para la siguiente competición que será en la localidad de Yumbel. Ahora nos vamos a preparar ya, hoy día empezamos a trabajar en los autos, vamos a lavar, vamos a hacer las preparaciones menores y empezamos a trabajar para el próximo rally que es el 9 y 10 de julio en Yumbel. Así que desde ya a empezar a trabajar para empezar a probar también los vehículos y llegar con ellos al 100% porque hay que ir sumando puntos en este campeonato. Entonces de eso se trata. Ahora con todo a ponerle bueno nomás. Ya estamos trabajando en las mejoras para la próxima fecha porque el tiempo se pasa hablando y siempre después de un rally hay que hacer muchos ajustes, revisar el vehículo porque quedan con varios desperfectos que después pueden costar la carrera. Es así como estos pilotos seguirán compitiendo con gran tenacidad por los suelos de la región y a su vez como padre e hijo continuarán compartiendo la gran pasión que tienen por el sonido de los motores, la velocidad y las ganas de superar los duros desafíos que les ofrece el Rally Vio Vio Vio.